Buenos días familia a todos y a todas y gracias por estar aquí. A mí no me gustaría decir que esto es una rueda de prensa sino que bueno es una reunión entre amigos podemos decir casi porque nos hemos visto tantas veces y las que nos quedan que yo creo que ya hay confianza total yo creo que va a ser muy bonito lo que pase lo que pasa hoy aquí porque nos hemos reunido para esa puesta de largo para despedir que no es despedir es desearle mucha suerte a Alfred y a Amaya en Eurovisión porque parecía que no iba a llegar nunca pero esto está aquí ya es decir dentro de nada los tenemos sobre el escenario en Lisboa no quiero meter presión primero buenos días a todos Amaya buenos días Alfred Julia Tony buenos días y buenos días a todos los asistentes no quiero meter presión pero Eurovisión el festival lo ven más o menos de media 200 millones de espectadores vale está bien bueno vale sí de entrada está bien nosotros lo vamos a retransmitir por supuesto por televisión española al canal internacional pero también las semifinales que lo haremos en la 2 el día 8 y el día 10 de mayo a partir de las 9 de la noche tres meses hace menos tres días exacto desde aquella noche mágica que vivimos cuando os eligieron a vosotros para tres meses casi ya para representarnos seis desde que entraste y noté a que parece que que parece que que ha pasado más o menos parece que haya pasado un año a perdón es verdad que un poco es como parece que ha pasado mucho pero a la vez parece que ha pasado poco es es una mezcla extraña pero que que pasada Roberto es una sensación preciosa yo quería deciros también que entrasteis siendo estudiantes en la en la academia ahora muchos ya os llaman los reyes de Eurovisión mira qué bonito porque yo les digo los reyes también porque son reales porque son de verdad no no por la categoría estamos en el teatro real en frente del palacio real en el teatro real genial año 69 ganó salomé ganó españa el festival de Eurovisión fue el año siguiente después de haberlo ganado más y él mira qué bonito también que simbólico que bautismo vamos a hacer aquí y si este año pues mira nos sale todo muy bien somos maravillosos porque ya lo somos pero encima tenemos la suerte de ganar el año que viene pues mira no sé dónde se celebraría pero este sería un buen sitio de nuevo y se cumplirían 50 años del 69 al 2019 habrían pasado 50 años también todo va de la mano para que esto salga salga así de bonito qué vamos a hacer eso no lo voy a preguntar lo que sí vamos a hacer una cosa lo primero felicitaros por vuestro disco de oro tu canción ya es disco de oro ayer os lo entregaron en ese concierto íntimo no cercano que hicisteis enhorabuena también porque fue precioso gracias pero ya hay otra versión de tu canción your son your son your son que si no lo pronuncias bien parece tu hijo pero no your son vale vamos a pronunciar lo bien vamos a dar a uno a uno primer oro visión como sería toni a un novice bueno son en este momento ya es número uno de ventas en españa la versión en inglés también en este momento número uno enhorabuena enorme fuerte aplauso pues qué os parece si si lo escuchamos y lo vemos queréis verlo llegáis todos a verlo en esta pantalla y si no un poquito así con el cuello y sale precioso vamos a verlo este soy yo este también no se oye podemos lo volvemos atrás y luego lanzamos a verlo este es un momento vamos a verlo pero pero here in heaven so close to the sound of my dreams you put my heart upside down when your beautiful mind turns my life back around no 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 y no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la verdad es que, no sé, creo que hemos hecho un buen trabajo y que hemos trabajado muy duro y ha sido súper bonito además, o sea, que es súper emocionante. Sí, sí. Guay, tío. Amaya, te tengo que preguntar a ti. ¡Aplausos! Te pregunto a ti, Amaya, porque claro, es como un repaso rápido, 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 pero toca, ¿no?, un poco todo lo que habéis vivido aquí dentro. Sí, 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 es como el resumen un poco de todo. Uy, el resumen, sí, un poco como eso de toda nuestra historia en la academia y es precioso, la verdad. Es muy bonito. Y lo que os queda, lo que os queda por vivir. Hay que decir que la adaptación es de Paula Rojo y la producción de Pablo Cebrián, que Your Song ya está en la web de RTV.es y también en la web oficial de Eurovisión, porque de esta manera llega el mensaje a muchos más espectadores, ¿no?, en todo el mundo. Nosotros estamos aquí hoy para despedirles, digo también, pero para contar todo el despliegue de profesionales de televisión española que van a estar allí en Lisboa apoyándoles y, por supuesto, contándolos para todos. Julia Varela y Toni Aguilar van a ser las otras voces de Eurovisión. En el caso de Julia, cuatro años ya. En el caso de Toni, es la primera vez. Estamos muy ilusionados porque estés con nosotros también, Toni. Julia, sensaciones rápidas. Ahora luego te pregunto. Pues nervios y muchas ganas de compartir cabina y de compartir e iniciar la aventura eurovisiva con vosotros también. Ahí vamos todos a Lisboa. Apoyaros. Yo muy feliz, muy orgulloso y, sobre todo, con mucho respeto. Siempre digo que al pasado respeto, al presente compromiso y al futuro mucha ilusión. Y, por supuesto, todo el respeto por esos grandes nombres que hasta el momento nos han traído, se han colado en nuestras casas y son parte del Festival de Eurovisión, como José Luis Uribarri y José María Íñigo. Y este año, pues empollándome todo, poniéndome al día, llevamos dos meses sin descanso, estudiando las 43 canciones, estudiando Historia del Festival y planeando muchas cosas para darle un dinamismo especial en este año 2018 al Festival de Eurovisión. Estoy encantado por el recibimiento de todo el equipo de Eurovisión, de Televisión Española, especialmente de Julia y de Víctor, que está por ahí sentado, Víctor Escudero, nuestro asesor de comentaristas. Estamos planteando ya un montón de cosas, de novedades, de iniciativas para poner este Festival de Eurovisión en el año 2018. Y donde se merece también. Vamos a contar otra cosa. Por ejemplo, Anne Gartiburo, con el programa Corazón, vamos a tener un especial allí el viernes y el sábado. Es decir, ello va a ser su programa desde allí, el día antes de la final. También vamos a tener especiales de cachitos, que coincidirán con las semifinales, el día 8 y 10 de mayo. Vamos a contar ahí, de una forma simpática, lo mejor y lo peor que ha pasado por el Festival de Eurovisión. Ya sabéis que Cachitos esto lo hace estupendamente y vamos a disfrutar muchísimo con ellos. Y también en la web, los compañeros se van a desplazar. Bueno, tienen muchas sorpresas preparadas. Van a hacer un seguimiento especial de todo lo que pueda ocurrir allí. Y también vídeos inéditos, en fin, conexiones en directo, especiales de Eurovisión, un poco de todo, como tiene que ser, en una ceremonia que va a ser increíble. Hemos escuchado muchas veces la canción, tu canción, valga la redundancia. ¿Cuántas veces la habéis podido llegar a cantar? ¿Lo sabéis? Todas, yo creo que todas. No queda ya ninguna, ¿no? ¿Una solo? Bueno, no, no. Queda muchas. Hombre, van a quedar, yo creo que mínimo van a quedar dos. Mira por dónde. Voy a pedir que cojáis vosotros el micrófono, Alfred y Amaya. Ah, ¿lo tenéis por ahí? ¿Habéis visto el regalito que os tenéis preparado? Ah, este es el tuyo. ¿Qué es? Sí, es un regalo muy bonito. Sí, funciona, mira. Sí, sí. Una es suya, ¿eh? Sí, toma, Toni, ¿dónde está? Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Está chulo, ¿eh? Ah, tenéis uno todos. Ah, qué guay. Vale, pues es precioso. Muy orovisivo, ¿eh? Brillante. Abrirlo no va a ser que dentro no haya nada, porque hay veces que puede pasar. Harry. Hola. Qué guay, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Yeah. Ah, tenéis todos uno, entonces, ¿sí? Hola, hola. Probamos, a ver. Qué paranoia. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Oh, yeah. Muy bien. ¿Están encendidos, sí? Estamos entrando en bucle, ¿eh? Vale. Ah, tenéis que subir el volumen. No, el eco no, porque le metemos reverb. No. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, ¿cómo estáis? Voy a... Voy a hacer una cosa. Un poquito de silencio, por favor. Alfred, Amaya. Esto es como muy karaoke, ¿no? Sí. ¿Sí? Es muy... Vamos a ver la versión de tu canción que tenemos aquí, por favor. A ver, un momento. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Cuando queráis. Nunca llegué a imaginar Mar. Que viajar a la luna sería real. 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 Lo pones todo al revés. Everybody. Cuando besas mi frente y descubro por qué. Yo no puedo inventarlo. Siento que bailo por primera vez. Tienes el arte que endulza la piel. De mi mente viajera que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez. Junto a ti. Oh, oh. Sé que en ti puedo encontrar Esa voz que me abriga si el tiempo va mal. Todo es perfecto si estás A mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo Solo quiero tu canción Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez Siento que bailo por primera vez de viajera que sigue en tus pies Siento que bailo por mi me voy a ver junto a ti Ay ay Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Qué buen ambiente eh! ¡A por ellos! Vamos a componer esto. A por ellos. Bueno, nos está yendo de madre esto ya, ¿eh? Vamos a... Habla por el otro, ¿eh? Bueno, va, un poco de seriedad, por favor. Hola, hola. Hola, chicos. ¿Se oye el mío? Compañeros, ¿este? Venido. Hola, hola. Toma, Robert. Sí, eh. Vale. Bueno, muy rápidamente, vamos a volver al orden. Muy bien, ¿eh? Ha estado chulo. Sí, sí, sí. Y hay gente que canta bastante bien, cuidado, ¿eh? Con los casting nuevos de... No, no, yo canto regular. Amaya. A tus pies. A tus pies. Le he metido un poquito ahí de... Esta canción y otras cuantas sorpresas van a estar disponibles en una aplicación, en una app especial que vamos a hacer en rtv.es, que todavía se está rematando, pero para que la podáis disfrutar y cantar en casa y, bueno, reírnos todos un poquito. Ahora sí, ya no me pongo pesado. Quiero, Julia, Toni, hemos hecho una pequeña introducción, simplemente un poco que esperáis de este año. Tú, que llevas ya cuatro años, bueno, ¿cómo te planteas esta nueva edición? En este caso con Alfe, con Amaya, con esa magia especial que acompaña a esta edición. Y ahora ya hablamos con vosotros. Y luego las preguntas de los compañeros. Bueno, yo creo que su canción, tu canción, sí que promete mucho. En el escenario ellos crean algo muy especial, es verdad, y transmiten sinceridad. Es una canción preciosa por eso. Y creo que ahí vamos a convencer a Europa. Y todos los pronósticos indican eso, ¿vale? Y es un lujo poder acompañaros a vosotros, nosotros dos desde la cabina. Este año, bueno, yo quería decir una cosa. Vosotros os queréis, pero nosotros nos caemos bien también. Sí, de momento. No, no, es que sí, de momento. Es muy importante también en la cabina de comentaristas, donde vamos a compartir tantas horas, tantos ensayos, con penetrarse y caerse bien. Es fundamental. Igual que vosotros en el escenario, pues transmitís eso, ¿no? Tenéis ahí ese feeling tan especial. Pues nosotros, nuestro trabajo también, eso juega un papel muy importante. Y no tengo ninguna duda que el día 13 nos querremos también ya. Nos vamos a querer ya. Hemos empezado por caernos bien. Al final nos querremos. A la vuelta ya de Lisboa con el micrófono de cristal, preparando ya el escenario aquí del Teatro Real para el año que viene. Habrá amor. Habrá amor. No, la verdad es que yo digo que este año es un año maravilloso. Tenemos una gran suerte, personalmente, de poder estar en este barco, porque vamos a tener, además, en Televisión Española tres audiencias que se van a sumar. Tendremos a nuestros Eurofans, que nunca nos fallan. Llueva, nieva, haga calor, frío, siempre están ahí. Tenemos la audiencia, que es seguidora del Festival de Eurovisión, que cada año está delante de Televisión Española para verlo. Y tenemos a los fans de Operación Triunfo, que sé que van a ser nuestra mayor legión, nuestro ejército de fans, que nos van a estar apoyando ahí también con Amaya y con Alfred. Así que creo que es un año muy, muy especial para Eurovisión y vivirlo desde dentro. Es para mí un lujo, un verdadero placer. Gracias a los dos. Ganas de veros también ese tándem que promete muchísimo. Alfred, Amaya, yo os hago una pregunta y ya lo dejo en manos de los compañeros para que esto no se alargue demasiado. ¿Cuál sería la noche... Os han preguntado muchas cosas, pero ¿qué sería una noche perfecta para vosotros ese 12 de mayo? Sí, qué guay, Roberto. ¿Tú siempre? Sí. Qué verdad, bueno. Pues una noche perfecta. Pues lo primero, quedarnos contentos con la actuación. Y o sea, sé que es lo típico y es como súper tópico, pero es verdad. O sea, quedarnos contentos al final es que es lo más importante. Que no haya problemas con el sonido, que estemos a gusto. Y yo creo que eso va a estar. Y nada, y bueno, pasarlo con las personas que queremos, con los compañeros con los que hemos construido este camino eurovisivo. Sí. Con los compañeros de OTE, algunos de ellos. Con la familia, no sé. Es que vamos a estar en familia. Es eso. El único que falta eres tú. Bueno, y todos los de operación. O sea, no. Oye. ¿Qué estás? ¿En serio? ¿Qué no sabía? ¿En serio? Te quería excluir, Amaya. Bueno, mira, no era una sorpresa porque ya lo había contado, pero ahora te lo he contado. Yo voy a estar también. Sí, 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 claro. Yo tengo que estar con vosotros y cuando acabéis también, incluso cuando pasen los años, yo estaré siempre ahí. Es que qué larga se hace en estas semanas sin Operación Triunfo. Qué larga se hace en las semanas sin Operación Triunfo. Sí, allí nos veremos. Los que necesitéis, allí estaré yo, ¿vale? Qué apagia, qué grande. ¿Alguna pregunta que tengáis para ellos? Hablo de Alfreda, Amaya, de Julia y de Toni, ¿eh? Hola, chicos. Hola. Yo quería preguntaros a estas alturas, de que ya estamos a menos de dos semanas para la gran final. ¿Cuándo sentís más nervios? ¿En el momento, en la gala de OT en la que fuiste elegidos? ¿O ahora que ya nos estamos acercando y que los ensayos se intensifican y todo lo que conlleva participar en Eurovisión? Gracias. ¿Entesto yo? Sí. Ah, vale. Pues, la verdad es que yo antes estaba más nerviosa. Ahora, después de todo el trabajo que hemos hecho, todas las promociones y todo, nos sentimos ya como muy preparados para lo que vamos a hacer. Y, al final, tampoco tenemos motivos para estar nerviosos. O sea, la posición, bien, pero es que la posición al final no nos importa mucho, porque no depende de nosotros. Entonces, nosotros solo nos centramos en hacer una buena actuación y ya yo creo que estamos preparados. Entonces, no estamos nerviosos, la verdad. Estamos con adrenalina y con motivación, pero lo que se dice nerviosos, no. Gracias. También para vernos nerviosos a nosotros. Ya, es verdad. ¿Alguna? ¿Sí, no? A ver. ¿Juanma? Hola, chicos. Buenos días. Yo quería preguntaros, ya sé que no me vais a contar nada, pero la puesta en escena, si nos podéis avanzar algo y si habéis tenido tiempo de ensayar algo en estos días que lleváis de promoción. Sí, de hecho, estamos súper contentos con la puesta en escena y con la escenografía. Y va a quedar algo que es muy natural, al final. Y nada, simplemente somos nosotros y con nuestras cosas. Esa va a ser la escenografía. Espero haberte ayudado. Usa la imaginación. Por ahí al fondo, ¿no? Por ahí al fondo. Hola. No sé si me vais a contestar a esto que os voy a preguntar. No sé si habéis visto a los participantes de otros países. No sé si habéis querido entrar en eso, ¿no? Y quería preguntaros cuáles teméis más y cuáles os gustan más. ¿Teméis? Sí, teméis puede ser lo mismo porque sean los que más os gustan. Teméis que veis que son contrincantes duros, es lo que quiero decir. Es que, bueno, esto es lo que decimos siempre, que al no importarnos mucho la posición, no nos fijamos, o sea, nos fijamos como si estuviésemos un poco desde fuera, como, ala, mira qué guay este, pero en ningún momento pensamos, buah, este nos puede ganar, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo creo que es mejor no pensar mucho en eso. Y aparte que no nos sale pensar en eso, es como que no, no sé, no somos así, o sea... De otras cosas tenemos que preocuparnos, ya. Y entonces, sí que nos gusta mucho Francia, por ejemplo, Francia a mí me encanta, y con la canción de Merci, o es que no sé hablar francés, pero bueno. Y eso nos gusta mucho, pero en ningún momento nos hemos parado a pensar, buah, nos puede ganar, son unos rivales duros, o sea, que no. Simplemente nos gusta y solo nos fijamos en eso. Yo también nos fijamos en las canciones que aporten algo, ¿no? O sea, yo creo que, como decía ella, Merci de Madame en Messier, o la candidatura italiana, pues son canciones con mensaje que creo que son muy necesarias y son súper valientes por hacerlo así. Pero también hemos hecho muy buenos amigos, y que Francia, que también los hemos conocido y nos llevamos muy bien, pero hay gente como Nicolás, de República de Checauari, de Islandia, pues que nos hemos hecho ahí súper amigos, y eso ya forever. Sí. Son frenemies. Frenemies, qué bueno, me encanta. Te lo robo, frenemies. Qué guay. Hola, buenas, soy Carmen, estoy de Navarra Televisión. Os quería preguntar si os habéis fijado como un puesto mínimo con el que os sentiríais satisfechos, y luego, aparte, hay una segunda pregunta. Amaya, sé que te has posicionado ya ante otros medios, pero me gustaría preguntarte por tu valoración sobre la sentencia del juicio de la manada. Espera, es que no he entendido muy bien lo del... No lo he escuchado. Es que es como que oíamos... Perdón, perdón, perdón. Pregunta número uno, ¿cuál es el puesto mínimo con el que os volveríais satisfechos a España? Ah, vale. Y la pregunta número dos, la valoración sobre la sentencia, ¿vale? Gracias. Vale, eso sí que lo he entendido. Bueno, sí. Con el primero, ¿no? Estaría bien. Sí, hombre, pero a ver, eso al final no... No, con el siete. No, pero nos gustaría, obviamente nos gustaría quedar bien, pero si quedamos mal, pues tampoco importa mucho. Y lo de la sentencia, pues es que es obvio que es vergonzoso, o sea, a mí me parece vergonzoso y al final, pues es que esto es lo que importamos las mujeres en este país. Pues sí, es que es una vergüenza, pero bueno. ¿Algún compañero o compañera más? Aquí, venga. Hola chicos, soy Ana. Hola. Yo os quería preguntar si os habéis planteado en algún momento seguir como pareja musical después de Eurovisión. Bueno, lo único que podemos avanzar es que estamos trabajando en dos proyectos distintos, cada uno en el suyo, cada uno haciendo sus canciones y su proyecto y ya está, es lo único que sabemos de lo que vendrá. Sí, o sea, porque nosotros queremos tener dos carreras individuales, porque al final para eso nos presentamos a Operación Triunfo para ser cantantes, pero individual, pero alguna colaboración o algo pues nunca se sabe. Esto ha sido una bonita casualidad y la verdad es que, bueno, ha sido y está siendo súper guay hacerlo juntos. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo os quería preguntar, incidiendo sobre la puesta en escena, si va a haber un piano y una guitarra sobre el escenario, acompañándonos o separándonos, y también si tenéis decidido ya el vestuario o estáis simplemente mirando la idea. El vestuario está decidido, estamos dando los últimos retoques, pero está decidido. Y, ¿qué era lo otro? Ah, piano y guitarra. Es que al final, o sea, en Eurovisión no es con música en directo, entonces al final si hay piano y guitarra pues es un poco raro, ¿no? Porque ya todo el mundo sabe que no se toca, entonces sería, pero bueno, yo no he dicho ni que sí ni que no, ¿eh? No. Pero, pero bueno. Hola, perdón. A ver, creo que ya os lo he preguntado en el pasado, pero claro, no habían transcurrido todas estas semanas, lo malo sigue estando súper destacado, ha sido número uno en España no sé cuántas semanas consecutivas. Habida cuenta de que vosotros estáis muy bien posicionados en los pronósticos, ¿pensáis que aún así lo malo estaría incluso más arriba? Que a estas alturas también Europa la habría comprado de esa manera y habría sido una mejor apuesta para Eurovisión. No sé, no lo votaron así. No, pero, pero sí, es verdad. Pero nunca se sabe, puede ser, pero, o sea, es que a mí lo malo me encanta, o sea, me parece lógico que esté, o sea, porque me parece súper guay. Y si hubiese ido a Eurovisión, pues yo creo que también habría triunfado, pero nunca se sabe, porque al final puede pasar cualquier cosa. Entonces, siempre, si hubiese ido lo malo, siempre habría gente que dijera, o sea, que... ¿Qué hubiese pasado si...? Sí, qué hubiese pasado si hubiese ido, ¿sabes? Entonces, siempre va a haber gente que diga algo, entonces, pero sí. Bueno, sí, no sé. Hola, Ricky. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, enhorabuena, muchísimas gracias a Lisboa. Yo quería preguntar, antes Roberto ha comentado, os ha preguntado cuántas veces habíais cantado tu canción, habéis dicho que todas. Y yo no sé si el 12 de mayo vais a sentir o tenéis que hacer un cambio de chip para decir, la estamos cantando otra vez por primera vez, porque al final no sé si con esto os desgasta un poco de tanto cantarla, si lo vivís igual. Siempre es diferente, siempre es diferente la manera de interpretarla. Nunca es igual, cada día tenemos... Lo bueno y lo malo, entre comillas, que tiene esta canción es que es una canción que cantamos con el corazón, que la sentimos de verdad, porque habla de nosotros, habla de por qué estamos ahí cantando esa canción. Y cada día es una manera diferente de interpretarla. ¿Por qué estaba diciendo esto? Sí, a ver si estamos... Ah, no, porque es reinventarse cada vez que la cantas. No, porque además, al haberla hecho también de distintas maneras, con música en directo, o sea, nos vamos un poco alternando. Y es verdad que cada vez es distinto, depende del público, depende del sitio, depende de muchas cosas. Entonces, la verdad es que no, no nos cansamos. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Gracias. Yo quería preguntaros si habéis hablado con algún otro representante de Eurovisión, de Televisión Española de otros años, para que os dé algún tipo de consejo. Y le quiero preguntar a Toni, que es un tío que yo creo que lleva toda la vida en la música, ¿qué supone para él estar aquí, en Eurovisión? Bueno, pues nada, como te he dicho antes, para mí es un orgullo, es parte de un sueño también infantil hecho realidad. Porque, te voy a contar algo personal, esto es una cosa que mi madre toda la vida cuenta, y es que dice que cree que ella la primera vez que sintió que a mí me iba a gustar la música fue gracias a Eurovisión, en el 73, cuando Mocedades cantaron Eres Tú, y yo aún estaba dentro de ella. Y ella notaba que yo me estaba moviendo, que me gustaba mucho la canción y la música. Así que creo que para mí es de verdad un círculo que se cierra y un homenaje al amor por la música y por Eurovisión que siempre ha habido en mi familia. Tengo una madre eurofan absolutamente, que no se ha perdido jamás un festival, y eso es lo personal, imagínate lo que puede ser para mí. La emoción de estar contándole al planeta entero, no solo a España, el día 12 lo que está ocurriendo ahí encima. Y luego, por supuesto, mi pasión por la música, mis casi 30 años dedicados al mundo de la música en activo, puestos al servicio del mayor espectáculo de la música que es Eurovisión Song Contest en este año. O sea que para mí es un sueño hecho realidad. Y a lo referente que sí habíamos hablado con algunos otros antiguos representantes, hemos hablado desde con Karina, Maciel, pasando por Manuel Navarro, Soraya, Edurne, Rosa de Spain. Y ya está, ¿no? No, Varey, Varey. Ahí va, Varey. ¿Rol Lorenzo? ¿Rol Lorenzo? Yo diciendo ya está. Vino Bet también a la academia. Es verdad, es verdad. Es verdad, jo, todos, con todos, con todos, sí, sí. Jo. Ostras, Soraya es la que más insistente y más nos ha ayudado, yo creo. Sí, y encima siempre que nos dice algo es como súper, súper sincera, que se nota que lo está diciendo de verdad y lo dice como emocionada y que nos quiere ayudar de verdad, no por quedar bien. O sea, es porque, o sea, que esto todos, pero Soraya es verdad que ha sido como súper insistente y todo lo que dice lo dice como con el corazón. Me acuerdo en Cadena 100, que después de subirse con un arnés, dar 40 vueltas al escenario, no sé qué, vino con su chandal después de la actuación y dijo, bueno, vosotros a Eurovisión, no sé qué. Sí, se estuvo ahí media hora hablando con nosotros y la verdad es que es un amor y la queremos mucho. Sí, y gracias a todos. Pues que disfrutemos y que lo cojamos como si fuera, aunque se pueda ir otras veces, pero que lo cojamos como una vez en la vida porque es algo único. Claro, y es algo como que nunca más, o sea, nunca se sabe, pero lo más probable es que no vuelva a pasar. Y aunque haya cosas que igual no nos gusten o estemos menos a gusto, aún así disfrutar hasta de lo malo, porque al final… No, no, pero eso, o sea, bueno, pero eso, o sea, porque es algo que seguramente no vuelva a pasar. Sí, bueno, es que yo, Macieles, yo todavía no la he visto en persona, que tengo muchas ganas de conocerla, pero tú sí, tú sí. Yo sí, y a sus espaguetis también. Sí, ¿y qué pasa? Es que ese día fue raro, no sé, también que disfrutara y todo eso, pero es que se puso al ordenador y dijo, mira, mira, mira qué documental me han hecho los de Televisión Española, tal, y nos pusimos a ver el… Mientras hacía los espaguetis nos pusimos a ver un documental y no sé qué, sí. Un juego surrealista todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, cosas. Perdón, que me he liado el micrófono. Chicos, tenéis, en la actuación podéis estar hasta seis personas, vais a estar solos o vais a tener algún tipo de coro. Ah, ¿dices en la puesta en escena? Sí. Si vamos a estar solos o vamos a tener algún tipo de coro. Sí, pues mira, con estos micrófonos se quedan muy bonitos. O sea, algún día se habló de, pero no, pero… Bueno, de coro no, pero… Sí, de alguna coreografía, sí, pero bueno, por ahora… Pero no. No, no. O sea, es que no se puede decir nada, entonces nunca sé qué contestar. Vaya, yo he dicho que no, pues… No, pero a ver, no, da igual, o sea, no. Ya tienes la exclusiva. ¿El qué? ¿Vais a estar solos en el escenario? Sí, solos. Una cosita, no sé si os vais mañana a Lisboa, ¿no? No. No os vais mañana todavía, ¿no? Es tres, nos vamos. Vale, tenéis tiempo para hacer las maletas y hay algo que no puede faltar en ellas, un amuleto, algo de la suerte… El ordenador, mi pin de Bowie y un libro. ¿Y tú? Yo el libro España de mierda. Nada más que añadir. ¿Alguna pregunta? Al hacer alguna. Al hacer alguna pregunta más. Venga, vamos a acabar. Ya que sacas el tema, habéis… Joder, ya me lo has liado, ya me lo has liado. ¿No habéis flipado con la sobre reacción, sin siquiera saber la gente de qué trataba el libro, de repente que se volviera viral todo esto? Lo han agotado, o sea, habéis hecho la promoción más grande de un libro en la historia, yo creo, porque se ha agotado en Amazon, o sea, eso es imposible casi. Sí, sí, sí. Estamos súper contentos. Albert Plan me quiere dar dos besos, me ha dicho. No, pero es verdad que ha sido un poco… o sea, nos sorprendió, porque encima en el vídeo este no salía ni el libro, o sea… Ya, ya. Pero sí que nos sorprendió bastante, no nos lo esperábamos. Y es verdad que el libro no va, o sea, no trata nada de política, o sea, yo todavía no me lo he leído, pero bueno, es lo que he visto, o sea, es como de un músico, es lo que puso Albert Plan. Te han hecho un spoiler del libro, ¿eh? ¿El qué? Te han hecho un spoiler muy grande. Ya, ya, es verdad, pero bueno, a ver, no pasa nada, pero es lo que puso Albert Plan en Twitter, ¿no? Que nos encantó. Que un cantante le regale a otro cantante un libro… Un libro sobre un cantante. No, un libro de un cantante sobre otro cantante es antipatriótico. Amén. Ya, qué bonitas palabras. Oye, Alfred, pero ¿crees que estuviste acertado por dar a pie a que la gente comentara solo por el título del libro? ¿El qué? Perdón, perdón. ¿Crees que estuviste acertado solo por el hecho del título del libro? ¿Acertado en qué? Aceptado en regalar el libro con el título. No, no, si el título no se vio. La gente lo descifró, el título no se ve en ningún lado. Ya, ya, ya. Pero si estuviste acertado, perdona, en que di a la pie a que la gente comentara. Bueno, igual esto también es cuestión de opiniones, ¿no? Igual, o sea, es como muy subjetivo. Igual sí que alguien pueda pensar que… Es como una cosa de niños, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡España de mierda! ¡Jo! No, no, pero sí que igual hay gente que pueda pensar, jo, justo representantes de España que regale ese libro. Vale, pero igual, pero como hay otra gente como nosotros también, o sea, nos parece un poco tontería porque al final es un libro que es solo por el título y no me lo va a dejar de regalar simplemente porque sea, ¿sabes? Entonces, no sé, yo estoy… Yo, gracias por el libro, Alfred. A ti. Pero sí que puede haber gente que pueda pensar y es respetable, o sea… Gracias. Gracias. ¿Vamos acabando? No, no sé, lo que queráis. Si hay alguien que quiera rematar, si ahora nos tomamos algo y ya… Que hable ahora. Tenéis el micro ahí, podemos cantar otra vez hasta que se acaben las pilas, lo que queráis. Bueno, vale, pues entonces, yo os digo que muchísima suerte a todos, Julia, Toni, Adelante, Alfred, Amaya… ¿Qué estáis pidiendo por aquí? ¿Que la cantemos otra vez? No, no, sí. No, 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 ya está. Yo creo que una… Lo hemos dejado en todos los altos. Muchísima suerte, que lo disfrutéis, que sigáis siendo tal cual y que nos vemos allí, que nos vemos allí. Gracias a todos. Gracias. Gracias.